Arrancan los participantes en el clásico Jockey Club de Valencia año 2012 Rápidamente Genuino Yara toma la delantera, Tío Kamal corre segundo, Pringol tercero En el cuarto Happy Winner, del primero al cuarto hay dos largos Se quedó último, gran montón, Pringol, el del niño Renzo domina ligeramente al caballo Tío Kamal Hacia el tercero Genuino Yara, en el cuarto Happy Winner, del primero al cuarto hay tres cuerpos Último lugar para gran montón, Pringol domina el clásico Jockey Club de Valencia, Genuino Yara Ya pasó al segundo, iba en busca del puntero, en el tercero Tío Kamal, en el cuarto Happy Winner Continúa último, gran montón, Pringol al frente, Tío Kamal y Genuino Yara vienen presionando Tremenda pelea amigos, en el clásico Jockey Club de Valencia, Tío Kamal, el caballo Prince Gol peleando la prueba, Genuino Yara quedó tercero, en el cuarto Happy Winner, Tío Kamal, el del locos y viciosos Está tomando el mundo de la prueba, hacia el segundo viene Genuino Yara, domina Tío Kamal Genuino Yara, viene a buscarlo, 150 para el final, Tío Kamal está dominando el clásico Genuino Yara, se le coloca un cuerpo y un cuarto, domina Tío Kamal, Tío Kamal está sólido En punta en el clásico Jockey Club de Valencia, ganó Tío Kamal Segundo Genuino Yara, en el tercero Pringol con gran montón, último Happy Winner ¡Victoria para Tío Kamal! En el clásico Jockey Club de Valencia, ganó Tío Kamal, 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 Tío Kam